mis queridos amigos cómo están miren que acá nuevamente estoy con ustedes con continuando el proyecto que hemos tenido anteriormente se acuerdan estos tubos grandes de cartón que les mostré en el tutorial anterior me he conseguido también son de tela o de lo que hacen las propagandas esos anuncios grandes siempre quedan estos tubos de cartón eso lo podemos adquirir nosotros lo cortamos en la medida que queremos con el cerrucho con el cerrucho cortamos en los tamaños que nosotros necesitamos por ejemplo corte este tiene un metro este otro tiene menos porque voy a hacer un grupo de floreros de diferente nivel luego de haber luego de haber cortado yo los voy a pintar miren esto lo he pintado con la pintura dorada siempre tengo que tener ya el trabajo previamente trabajado y esta es la pintura dorada y lo he pintado no he pintado todo luego tengo otro que he pintado con la pintura de color marfil el color marfil es esta de acá que igual he pintado toda y ya está seca y tengo uno tercero que lo he pintado de negro ahora enseguida que vamos a hacer para decorar nuestros tubos nosotros en primer lugar yo voy a utilizar el arroz puedo utilizar arroz o puedo utilizar semillas de diferente tipo acá tengo las semillas de melón de calabaza no tengo una infinidad de semillas pero ahora en esta oportunidad yo voy a utilizar el arroz como voy a hacer con el arroz yo tengo la goma preparada tengo un frasco con la goma preparada entonces en el envase que tengo la el arroz le voy a agregar una cantidad suficiente para que yo pueda formar una masa no con la goma voy mezclando en esta oportunidad estoy haciendo con el arroz luego de que ya tenga todo mezclado están todas las semillas con el arroz o con las semillas que vamos a escoger y tienen esta textura miren que voy a hacer enseguida voy a colocarla voy a buscar una espátula y voy a ir pegando así puedo formar las figuras que yo quiero como les digo siempre tengo que estar preparando el trabajo para que ustedes puedan apreciar miren acá ya eche con el arroz acá he formado como unos arquitos no he formado así unos arquitos luego acá le hice unos puntos en diferentes lugares y así yo voy a ir colocando en todo el tubo que yo quiero incluso puedo hacer de una forma puedo hacer así en una forma desordenada por varios lugares miren queda en una forma desordenada así así incluso podemos esparcir por todo el tubo yo en el próximo tutorial yo en el próximo tutorial queridos amigos voy a mostrarles como voy a pintar perdón yo así estoy colocando el arroz miren ya esto aún está húmedo pero acá ya lo tengo seco ve y queda fuertemente ve miren ahora esto ahora esto yo le voy a dar un toque con una pintura dorada con fondo negro y eso se los voy a mostrar luego luego quería adelantar también ustedes tienen estas tapitas ¿no? donde guardamos las ensaladas etcétera esto esto nos va a servir para colocar así y y quede firmemente ahí seguro y cuando ya va gastando esto también lo vamos a pintar del color que tiene nuestro tubo lo vamos a pintar pero es para proteger el cartón aunque el cartón es bastante resistente y si ya se fuese malogrando lo único que hacemos es cambiar esta tapita es tan simple que tenemos para los tappers ¿no? que son descartables pero queda protegiendo y le da una los fijan muy bien en el lugar donde vamos a colocar bueno amigos este es un avance del trabajo que yo estoy haciendo con mis tubos de cartón de los cuales voy a preparar unos hermosos floreros esto voy a pintarlo voy a esperar que seque para pintarlo y ustedes puedan apreciar como fue quedando este ha sido un avance un pequeño avance para que ustedes vayan avanzando algún trabajo que pudieran hacer bueno amigos si les gusto este video les voy a agradecer me regalen su me gusta suscríbanse a mi canal compartanlo muchas gracias amigos gracias 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 gracias